bueno voy a enseñaros el proyecto que vamos a hacer hoy vale me gusta siempre enseñarlo al principio porque luego cuando vas haciendo el proyecto puedes ir entendiendo cosas si no lo has visto como está hecho y demás pues a lo mejor hay cosas que te cuesta más un poquito más Gracias por ver el video 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 Yo no lo tengo hecha ¿Vale? ¿Qué he hecho? Pues mirad Uno Que lo he encuadernado por detrás Este va a ir aquí encima ¿Por qué este? Porque luego pensé en ponerle guata Dije Ya lo tengo hecho Pues ya se queda Y lo hago aquí ¿Vale? Haré otro igual para ponerlo aquí Que es el que voy a hacer ahora Para que lo veáis Y ya está Bueno, cojo mi plantilla La presento en el cartón Que voy a usar Para hacer la tapa Y nada Pues como veis Simplemente lo hago con el lápiz Y luego lo recorto Con la tijera Porque es un cartón De un milímetro y medio Y se corta bien con la tijera Entonces Lo recortamos Y bueno Pues nada Ya lo siguiente Va a ser Lijarlo un poquito Para que No tenga reborde Aunque luego Va a ir remetido Pero bueno Es una manía Y ahora pues nada Lo vamos a A forrar con el papel El papel De cuadernar De falso cuero ¿Vale? Me gusta mucho Este papel Me ha encantado Y Para que tenga contraste Pues Le pongo este Como veis Voy a recortar Todo lo que me sobra Alrededor Un poquito Y ahora lo que hay que hacer Y ahora lo que hay que hacer Es ir dando cortecitos A todo alrededor Porque como tiene Esa forma ovalada Pues hay que Hacerlo así Para que se pueda doblar Y meter bien ¿Vale? Pues nada Damos pegamento Y metemos Todo Todas las pestañitas Que hemos creado Con los cortes Para adentro Bueno pues ahora lo que tenemos que hacer Es unir Cada tapa Con su Correspondiente Tapa Y antes de eso Voy a ponerle Un hilito De pegamento Entre medias Para poner entre medias De cartón Y cartón Una cuerda En este caso Es rosita Podéis ponerla blanca De como vosotros queráis Si os hacéis con todos estos materiales Igual Pues intentar coger el mismo tono Es que la cuerda La cogí entera Y claro pues No sé cómo Enlazarosla Entre medias De cada uno Vamos a poner unos cachitos De cartón Contracolado Para Como hemos puesto la cuerda Pues se levanta un poquito Entonces para que todo Quede bien Centrado No se hunda Por ningún lado El cartón Pues he puesto entre medias El cartón Contracolado Y así pues Queda como más resistente Unas pinzas alrededor Importante Para que se quede Muy bien pegadito Y muy bien Rematado todo Recordar Antes de poner La siguiente Sándwich Que hay que unir La encuadernación De una tapa Con la otra ¿Vale? Las tiras Pues se ponen A la medida Que queráis dejar De ancho El lomo Porque hay holgura Podéis dejar más Menos Yo le he dejado bastante Porque voy a poner Una cajita Y luego Un Un bolsillo Con fuelle ¿Vale? Una vez que tenéis Eso bien pegadito Ponemos otra vez El cordel Alrededor De todo El Contorno De La tapa Y bueno Ya luego por último Puedes poner encima El otro cartón Que corresponde En este otro lado ¡Vale! 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 Un ¡Vale! ¡Vale! Bueno pues ahora voy a decorar la parte de atrás para que parezca una mochilita le voy a poner las tiritas estas típicas como para colgarte la mochila. He utilizado también el troquel de marco para hacer las tiras he recortado dos cachitos pequeños tanto de tela de encuadernar como de papel de encuadernar falso cuero para por la parte de atrás del papel de encuadernar he puesto la tela así es más resistente y por dentro pues se ve la tela que queda muy guay. Bueno pues preparo los cachitos como veis y luego los voy a ir poniendo vale os dejo con musiquita porque lo vais a poder ver todo muy clarito en el vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno pues ya habéis visto lo facilito que es hacer las tiras se unen como habéis visto en el vídeo con unos eyelets no con unos brats me confundo siempre y bueno pues hacemos las dos tiras iguales y nada pues las ponemos igual que he puesto la otra con pegamento pues esta igual la ponemos igual. Lo que sí he añadido después que no lo he puesto en el vídeo ha sido dos círculos los he cortado a la mitad chiquititos y luego los he puesto adornando como si quede redondito. Bueno chicos y chicas tenemos necesitamos un papel de 29,1 por 13,3 centímetros vale o 11 pulgadas y media por 5,1 cuarto. A este papel a esta cartulina perdona esto es una cartulina que siempre digo yo tengo hecho aquí mi chuleta y ahora os voy a ir contando pues qué es lo que tenemos que hacer con este con este papel bueno pues lo primero que tenemos que hacer es hacer un pliegue en este lado según está colocado el papel a media pulgada o 1,3 centímetros. Luego tenemos que girar el papel así como lo estáis viendo vale y en la zona larga vamos a hacer lo mismo vamos a plegar a media pulgada o 1,3 centímetros. Bien pues ahora tenemos que volver a poner el papel en esa posición vale que hicimos os acordáis media pulgada bien pues ahora tenemos que plegar a 4 1 octavo de pulgada o 10,4 centímetros. Repito 4 1 octavo o 10,4 centímetros y luego a partir de ese pliegue que hemos hecho último vale que lo voy a doblar así para que lo veáis bueno pues a partir de ese pliegue hay que plegar hasta el final del papel todo lo que nos queda de papel hay que ir haciendo pliegues de media pulgada o de 1,3 centímetros hasta el final. Y por último vamos a ir quitando los cachitos que no necesitamos esa esquinita tiene que ir fuera vale hacemos los cortes como así en diagonal ese lado también fuera y ahora tenemos que quitar esa línea la que está plegadita toda esa va ahí fuera lo hacemos con la tabla de plegado que es más fácil vale y una vez que hagamos eso tenemos que plegar todo el acordeón y a cada par de pestañitas las unimos así y les vamos haciendo un cortecito como estáis viendo vale para que bueno simplemente para que quede más estético y no se vean puntas pero bueno no pasaría nada si no lo hicierais bueno pues una vez que hemos hecho esta estructura ahora os voy a contar un poquito pues bueno como vamos a formar este mini álbum que vamos a necesitar para hacer las páginas y demás bueno primero quería contaros que vamos a embosar veis tiene como unas nubecitas veis los marcos tienen embosadas unas nubes y os voy a contar que he hecho una carpeta de embossing con casera vamos con unos troqueles de nube lo que he hecho es doblar a la mitad una cartulina finita muy finita de estas de que llevan las traseras del papel de scrapbooking y lo que he hecho es doblar a la mitad veis y luego he troquelado en una de sus partes pues un montón de nubes he hecho un patrón de nubes lo he troquelado en la máquina en la bitshop y luego lo que ha sobrado o sea las nubecitas que se han cortado las he pegado nuevamente justo donde va cada nube haciéndolas coincidir como si fuesen puzzle luego meto los sobres dentro así y lo paso por la máquina hago el sandwich y lo paso por la máquina lo paso por la máquina como si lo fuese a cortar o sea con el metraquilato y la base de corte ¿vale? porque como es muy finita necesita más presión y bueno ya veis el resultado quedan muy chulos tenéis un vídeo en Instagram un Reels en el que lo hago ¿vale? para que lo veáis un poquito más claro pero bueno es muy fácil y bueno os cuento necesitamos 8 sobres troquelados perdón 8 marcos troquelados con el troquel que os voy a dejar también en el enlace por si lo queréis usar igual si no lo tenéis y luego necesitamos 7 cartulinas de 14,7 cm x 9,2 cm y hacemos pliegues a cada lado de 1,3 cm os voy a dejar las medidas también en pulgadas por aquí arriba vamos a ir plegando todas esas cartulinas para que veáis lo que os quiero decir colocamos la cartulina de modo horizontal y plegamos a 1,3 cm o media pulgada de cada lado como veis girando el papel y en lados enfrentados ¿vale? así tenemos que hacer las 7 cartulinas bueno pues ya tenemos todos los elementos para poder ir formando este mini álbum ¿vale? os voy a explicar un poquito como vamos a montarlo bueno en esta parte de aquí tenemos esas 3 pestañas formando una U ¿verdad? a los laterales en la parte de abajo bueno pues ahí tenemos que poner pegamento y ahí vamos a pegar el primer marco lo vais a ver ahora como lo hago ¿vale? luego Amén. Bien, pues ahora tenemos que ir cogiendo esas cartulinas que fuimos doblando, haciendo dos pestañitas y tenemos que unirlas a cada pestaña, de la manera que os voy a mostrar ahora, ¿vale? Tenemos que introducir la pestaña dentro de la cartulina para que nos agarre la encuadernación y luego hay que pegar esas pestañitas de los lados a la pestaña. Ahora lo vais a ver más claro. Se pone pegamento solamente en esas esquinitas para pegar ahí. Lo dejamos un poquito presionado para que se quede. Y una vez que se haya pegado podemos poner el marco encima. Ahora ya sí ponemos pegamento en las tres pestañas. En las dos de abajo y en esta. He perdido mi brocha de silicona. A ver si me pido una. ¿Por qué? Y ahora ya ponemos el marquito encima pegadito. Y así tendríamos que ir haciendo con todas las cartulinas y los marcos que tenemos para poner. Os lo voy a dejar a cámara rápida ya para que lo podáis ver, pero creo que con hacer uno ya podéis ver que es súper facilito y que no tiene mucho misterio. Mirad, por aquí se metería la foto. ¿Veis? Hemos creado un marco y a la vez lo hemos encuadernado. Hemos creado un sobre marco. Que es que siempre digo sobre cuando tengo que decir marco. O sea que esto es un sobre marco. Bueno, pues os lo dejo para que vayáis viendo el proceso un poquito más deprisita, ¿vale? Así tenemos que hacer con todos. Gracias. 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 Bueno, pues una vez que tenemos hecha ya toda la estructura vamos a decorar cada página con tela de encuadernar, ¿vale? En vez de papel decorado voy a utilizar tela de encuadernar y van a ser todas las páginas iguales. Quiero darle un poquito más de protagonismo a luego las decoraciones y las fotos. Bueno, y como veréis estoy cortando la tela de encuadernar con la cizalla. Se corta estupendo. 치가 otra vez habría luertal que te guste más güzel. Voy a hacer coming muchas cosas así rubrador que te guste menos de cuandootion en que la cización empieza más pequeña. Una vez que quédé más pareано en unommano con dos inocentes, ¿vale? Metámonos tienenMarkestin en cuidado por lo que te guste de poner más muchas horas. Y voy a hacer la cita. Bueno pues ahora os cuento que ya he ido poniendo unos poquitos de papeles decorados que es la tela de encuadernar y os voy a dejar que vayáis viendo como las estoy pegando, las estoy pegando con cola block porque la cinta de doble cara no es muy conveniente, se puede despegar entonces he preferido hacerlo con cola block porque la otra cola como que me lo moja mucho y la cola block parece que menos, así que bueno os dejo con el proceso Bueno pues ahora os voy a decir como he hecho la cajita donde va a ir introducido el mini álbum que hemos estado haciendo os voy a dar las medidas, las medidas son 26,2 centímetros por 17,5 hay que plegar a 7 octavos, 3 cuartos, 5 octavos o sea 5, 5 octavos, 6 y medio vale esto por aquí ahora os lo digo en centímetros a 2,2 4,3 14 14 centímetros y 16,3 centímetros 16,3 centímetros vale, esos son los pliegues que tenéis que hacer en centímetros y en pulgadas giramos el papel y tenemos que hacer uno a 7,7 octavos 7,7 octavos y otro a 3 cuartos de pulgada como anteriormente vale y en centímetros es a 2,2 y a 4,3 centímetros vale así bien cuando lo que veis aquí que hay 4 cuadrados tenemos que dejar este y este esto es fuera y de esos 2 de abajo los tenemos que separar vale estos van fuera vale fuera y estos van separados vale a este le voy a dejar aquí arriba vale lo he cortado así para acá y este para acá vale pues así se le puede hacer así un poquito un poquito así así para que fluya mejor y no tengamos ningún problema de de roces ni nada vale pues eso por ahí vale aquí aquí tenemos que dejar este y este también igual que ahí así que hay que cortarlo por aquí primero vale luego por aquí lateral y luego este de aquí vale ahora de aquí esta tiene que ir fuera la otra no solo esta solo esta vale solo esta de aquí y pues 3 cuartos se le quita de aquí y se le quita de aquí y ya tenemos nuestra caja vale bueno pues con esta herramienta de guiar que hace unos mordisquitos tipo sobre de biblioteca le voy a hacer a los lados de en las zonas estas de aquí de los laditos vale en las pequeñitas voy a hacerle una muesquita a cada lado para que luego podamos tirar y sacar de ahí el el mineal bueno y ahora ya vamos a ir montando la cajita vale pues nada es ir poniendo pegamento en las pestañitas que van a ir adheridas a los otros lados y ya está entonces pues las pestañitas de los laditos que tenemos le vamos a poner pegamento ahí veis a esas dos a esa también le vamos a poner ya pegamento le ponemos también en esta otra y por último vamos formando el sobre y pegando las pestañas donde vaya donde corresponda ir pegándolas híта y 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 Bueno pues ya vamos a ir con la encuadernación Vamos a forrar las tapitas de nuestro álbum Y vamos a coger una cartulina blanca Yo en este caso blanquita Y la quiero embosar Entonces voy a coger los dos cartones que os dejo por aquí las medidas Y como no voy a tener lomo Que va a ser un lomo flexible Pongo el mini álbum entre medias Y dejo la distancia que tengo que dejar Para que entre bien el álbum Y entre dentro de la caja Lo tenéis que hacer así Ahora voy a marcar las dos cartones Para embosarlo con una carpeta de embossing Lo marco para saber dónde tiene que estar Dónde es importante que esté embosado Y ya pues pego las tapas en la cartulina Donde lo he puesto, donde he marcado Una vez que he embosado Primero no os olvidéis la cartulina La emboso que no lo veis Pero lo he hecho con una carpeta de embossing Y la troqueladora manual Bueno pues ahora Una vez que hemos unido los dos cartones A la cartulina La ponemos en la base de plegado Y le vamos a hacer unas marquitas Por todo el lomito Para que sea flexible el lomo Y le vamos a hacer unas marquitas Y le vamos a hacer unas marquitas Y le vamos a hacer unas marquitas Ahora estoy midiendo sobre el propio lomo Con un cachito de falso cuero De papel de encuadernar Pues la altura Para cortarlo Y ahora le estoy dando unos iguales Estoy haciendo unas marquitas Por todo el lomo Para que tenga flexibilidad Y lo quiero pegar por dentro Para que sea pues el interior El lomo interior Bueno pues vamos a dejar aparcado Un poquito el álbum La estructura Y os voy a contar un poquito Lo que quiero hacer con Con la portada del mini ¿Vale? He troquelado dos círculos En cartón pancaster Y he sellado dos sellos Con tonitos que le van bien Al papel de la colección Bueno al papel A la tela de la colección Y bueno pues no sé Cuál utilizaré para la portada ¿No? Pero quería enseñaros con esto Quería enseñaros en realidad Pues una técnica que hay Con un rodillo Que está muy guay Y que bueno pues que Os lo quería enseñar ¿Vale? Pues básicamente es Coger este rodillo Que tiene efecto lino Y darle con una tinta Y pasarlo por el circulito Simplemente Y quería que lo vierais Os dejo con el proceso Pues mirad queda muy chulo Y nada Eran paréntesis Para que vierais Esta herramienta Y como la uso ¿Vale? Entonces pues bueno Luego ya haré la composición Y ya pues vais viendo Como termino de decorarlo todo He embolsado una cartulina Porque el embossing De la cartulina Que usé para Encuadernar los cartones Pues no se quedó Muy como yo quería Entonces pues bueno He embolsado otra cartulina Y blanquita Y la estoy poniendo Y luego pues voy a poner encima Todos los elementos Los circulitos Que os enseñé antes Y algún detallito más Que veréis terminado Para el interior del álbum Por una cara Voy a poner otra cartulina Blanquita también Con embossing Y en el otro lado Va a ir directamente Puesto el álbum Pegado ¿Vale? La estructura del álbum De los marquitos Va a ir pegada En el otro lado ¿Vale? ¡Vale! 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 Puse unos encajes como cierre Pero no os he puesto el vídeo Porque en realidad Los termina por quitar Entonces pues dije Para qué voy a enseñárselos Y luego no está metido Y bueno Pues esta estructura El último El último marco Lo voy a tener que sacrificar Porque bueno Calcule mal Entonces lo que estoy haciendo Es poner pegamento En el último marco La pestaña La voy a meter para adentro Para que no se vea Y eso va a ser Lo que pegue A la otra cara Del álbum Lo que me queda Me queda por poner Ahora lo vais a ver Más claro Cuando ya lo ponga La pestaña La pestaña La pestaña La pestaña Bueno pues La cajita La vamos a pegar En esa cara Del álbum ¿Vale? Al final Le puse Un cordoncito Troquelé Un tassel Con El papel De falso cuero Le puse Unas puntillitas Que por eso Luego quité el cierre Porque era demasiada puntilla Por todos los lados Por arriba Por abajo Entonces dije Mira Lo quito Y ya está Y bueno Luego con el papel Hice así como Un tirabuzón Y se lo puse A modo de De decoración Que queda muy chulo Tiras así Como cuando haces Los lazos De los regalos Con el Con el Con el filo De la cuchilla Tiras Lo pasas Por el Por el filo Y se hace Como un Tirabuzón ¿Vale? El Imán No le hagáis caso Porque al final No va No voy a hacer El cierre con imán ¿Vale? Entonces no le hagáis Mucho caso Estos son los troqueles De los tassel ¿Vale? Están muy guays Os los voy a dejar También enlazados En el vídeo Y Y nada Pues venga Vamos a pegar Lo voy a pegar Con block O yo que sé Aunque el tack Es muy bueno también Pero bueno Con el block Lo voy a pegar Y en el centro Voy a ponerle Un poquito de silicona caliente Para que Bueno pues Por si acaso De meter y sacar No vaya a ser Que se pueda Quitar en algún momento Aunque el block Es muy duro Pero bueno Y lo centramos bien Lo pegamos En el centro Y veis Sale muy bien ¿Por qué? Porque Como tiene al lado Las dos muesquitas Que le hice Pues sale perfectamente Y entra muy bien El álbum Dentro de la cajita Bueno En la otra cara Del álbum Quiero poner Un sobre Fuelle Y he cogido He hecho Un sobre Con la máquina De guiar ¿Vale? Podéis hacerlos A mano Y Lo que voy a hacer Es Hacer Un fuelle O sea Un acordeón En las dos alas De la parte alta Del sobre Como estáis viendo Están las alitas Más cortas Y las alitas Más altas Pues en esas alitas Hay que hacer En las dos Endidos Con la separación Que vosotros queráis Pueden tener Un cuarto De pulgada O Un centímetro O dos centímetros No sé Lo que queráis Que tenga De 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 separación Yo lo sé Me gusta hacerlos Pequeñitos Pero bueno Eso ya va En base a gusto Si queréis Que os haga Una review De como hago Los sobres Con la máquina De guiar Dejádmelo Por comentarios Y os lo hago Pero El sobre El tamaño Del sobre Es de 3x4 Pulgadas Y Hacemos esto Los hendidos En las dos alitas Ahora os voy a explicar El porqué Ahora tenemos Ahora tenemos que ir Formando Pues Un acordeón En cada lado Con todo lo que hemos ido Plegando Vamos a formar Un acordeón Os vuelvo a repetir Que podéis hacer Los hendidos Cada cuarto de pulgada Cada tres octavos Cada media Cada medio centímetro Cada centímetro Cada centímetro y medio ¿Vale? Yo lo he hecho pequeñito Lo he hecho Cada cuarto de pulgada El último piquito Se quita ¿Vale? Hacemos lo mismo Por el otro lado Y ahora Para poner El sobre pegado En nuestra estructura Lo tenemos que poner Pegamento En ese pico de abajo ¿Vale? ¿Veis como queda De bonito El efecto? Al principio del vídeo Cuando enseñé el vídeo Lo podéis ver ¿Vale? Como queda El otro pico Lo podéis cortar O yo en mi caso Lo voy a poner Hacia adelante Voy a cortar Un cachito de tela De encuadernar Y se lo voy a poner Al pico ¿Vale? No lo vais a ver Porque lo he hecho En un reel De Instagram Entonces como Las formatos Son diferentes No lo he podido Poner por aquí Pero os lo explico Damos pegamento Ahí Pegamos Luego damos pegamento En esa pestañita En esa pestañita Y ya pegamos En nuestra estructura Y así quedaría Pegadito Bueno Y ya por último Os voy a dejar Con un poquito De Bueno pues De inspiración Para que veáis ¿Veis? Ya está puesto El sobre ¿Vale? Le puse en el pico Un cachito De tela De encuadernar Que lo medí Que lo medí con el Con el Con el piquito Del sobre Lo puse Sobre la tela Lo marqué Con un lápiz Y lo recorté Lo puse encima El cierre Va a ser Una pinza Al final ¿Vale? Que me parece Que queda muy guay Ahora veis Como la voy a hacer Y se une Una estructura Con la otra Y ya se queda Cerradito Y ahora os voy a enseñar Como hago la portada ¿Vale? Como la voy decorando Un poquito a modo De inspiración ¿Vale? Para que lo veáis Simplemente Y poco más Así que nada Os dejo con el vídeo Que vayáis viendo Y eso El cierre El cierre Os voy a decir Como lo he hecho He forrado una pinza Con falso cuero Y luego he puesto Una chapita Que tenía por ahí Muy monis Con silicona Caliente Y ya está ¿Vale? Así que nada Os dejo con el proceso Para que lo disfrutéis Lo veáis Y ahora vengo A despedirme de vosotros Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Bueno pues ya voy a ir despidiéndome Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Darle like Suscribiros al canal Y bueno pues Os voy a dejar enlazados Varios vídeos En la cajita de información Que os llevarán a vídeos Que van enlazados Con este tutorial Y que lo podáis ver Por Instagram ¿Vale? Las cositas que nos hayan visto Por aquí Las podáis ver por allí Si tenéis alguna duda Dejádmelo en comentarios Y bueno Muchísimas gracias por estar por aquí Que nos vemos en la próxima En el próximo tutorial Y nada Adiós Y muchísimas gracias Adiós 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 Adiós